¿Qué tal amigos de Otro Cuento? Volvemos a la carga con otro discaso a cargo de la orquesta Los Juniors Esta orquesta puertorriqueña dirigida por el pianista Enrique Quique Rivera de verdad que es una joya y hay muchos detrás de este disco muy buen disco quien tiene entre sus integrantes mujeres también en el bajo está Susana Rivera en los bongos José Carrasquillo en los coros un bravo de bravos Cándido Antomatey José Rivas y Junior Benítez en las congas Orlando Rivera en los timbales otra mujer Vivian Rivera en el trombón José M. Rivera Ramón L. Álvarez y en la trompeta Charlie de la Cruz Fernando Maldonado y Piximón y en el violín otra mujer Regina Barlos jocen pues de este disco grabado para el sello amor el año 1975 en realidad esta es una edición que salió el mismo año para el sello carnaval un sello colombiano pero igual no deja de ser valioso y no deja pues duda de la calidad de esta gran orquesta orquesta Los Juniors con este rico tema Descarga Guahuancó vaya De Puerto Rico vengo sabroseando este rico sabor Y a todos estoy seguro que le gusta Guaracha porque tiene sabrosura este rico Guaracha a todos quiero decirle que la isla pero pero ay que bueno y que tiene su belleza como nadie lo pensó de Puerto Rico traigo amigo Juanjo yo lo traigo con tumbadora yo lo traigo con poco hielo de Puerto Rico traigo amigo Juanjo de Puerto Rico traigo amigo Juanjo a todos quiero decirle que la isla prospero oyeron de Puerto Rico traigo amigo Juanjo de Puerto Rico traigo amigo Juanjo y que tiene su belleza como nadie lo pensó de Puerto Rico traigo amigo Juanjo de Puerto Rico colono de Puerto Rico con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.